bienvenidos mi gente entrega más de mi canal de youtube el local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy lo voy trabajando sobre rochi rd y su gran concierto que anunció el día de hoy que anunció su gran concierto por todo lo alto en el palacio de los deportes y también su gira por eeuu que está de aquí a la esquina más cerca de lo que ustedes piensan ustedes saben que rochi ya ha ido varias veces al palacio de los deportes fue cuando my tower lo lo invitó y cantaron ella no es tuya también invitó a 3730 my tower que tiene una química muy favorable rochi y my tower que por cierto saldrá en el remix de hay santo entonces me gusta esa química que tienen y adivinen que el compañero rochi rd anuncia hará palacio de los deportes a mediados de marzo dice aquí en la noticia el exponente urbano a delis ramírez popularmente conocido como rochi rd anunció que el próximo año se preparará para brindarle a su público un gran concierto en el palacio de los deportes dice también aquí el intérprete de uva bombón contó a los medios que para marzo podría ser la fecha en la que llevaría su música a tan codiciado escenario al ser entrevistado previo al exitoso al exitoso concierto de dj adoni y sus amigos rochi manifestó que está enfocado en su carrera y agradecido a dios el rumbo que ha tomado a pesar de las dificultades de los últimos meses de este año 2022 entonces miente yo me siento contento porque el compañero anunció su gran concierto ya que lo ameritaba obligatoriamente porque es un masivo que es lo único que le falta a rochi rd lo único que le falta rochi es eso hacer un masivo en el patio porque ya que no obtiene su gira para eeuu su visa americana para eeuu tiene que hacerlo porque ya le ha cantado en todos los pueblos es tan fácil entender que lo han invitado y lo han llevado a fiesta privada para venezuela colombia curaza europa ha ido de gira por todos esos países entonces le falta la grandota la gira americana la visa americana para hacer su gira por todo lo alto madison scott garden miami arena lo que sea pero que haga algo grande también en eeuu porque rochi es uno de los artistas dominicanos de un género urbano que es más esperado en eeuu se puede decir uno de los más esperado o el más esperado porque a diario me escriben personas que rochi suena muchísimo allá y es verdad porque me mandan vídeo rochi suena muchísimo allá de que no ha tenido la oportunidad eso está a la vuelta de la esquina porque se está se está bregando con eso desde el 2018 para que rochi se vaya de gira ustedes saben que los nuevos talentos siempre se van de gira para europa luego eeuu que por cierto pero el fuego está por allá bendiciones y felicidades que rompa por eeuu le dieron su gira su visa también a 37 30 que se va para allá no lo nuevo talento haciendo las diligencias que son para poder establecerse y me gusta eso que el compañero vaya a llenar eso allá porque mucha gente lo han criticado no que no pasa de una discoteca y que tú quieres que la haga que haga masivo otro día si no puede viajar por eeuu para hacer su gira luego de que rochi le den su visa va a ver bobo porque parro chicante en una discoteca vas igual que la alfa él no vaya a su azul hace un concierto un masivo de eeuu oa recoger hace gira para después venir aquí a cantar una discoteca que no le van a dar un millón de pesos él va a subir súper caro para allá yo le puedo decir que va a cobrar más de 50 mil dólares por un par y allá sí porque rochi rochi cobra caro que imagínense allá que haya cualquier artista que sube está cobrando 25 mil dólares 25 30 por cualquier artista claro entonces yo le puedo asegurar también que verá los fuegón está entre los 25 o los 20 o los 15 por ahí 15 mil dólares si 20 depende el estado y la discoteca también el tamaño entonces ahora entonces miente qué alegría que el compañero haya anunciado ese gran concierto en el en marzo ya ustedes pueden saber él lo anunció en marzo por ahí que lo va a ser anunció que lo va a ser como en marzo ya en enero al inicio de enero principio de febrero ya ustedes no van a ver ninguna fiesta de rochi no van a ver fiesta porque él se va a concentrar nada más en el concierto y para poder para poder hacer ese concierto tiene que durar varios días sin tocar o hasta un mes o varios meses sin tocar en discoteca tú entiendes que así es que se tiene que hacer compañero lo está logrando y lo mejor del mundo es que a mí me gusta es esa madurez que tiene el compañero tiene una madurez bastante bien lo ameritaba hace tiempo hace tiempo que se dejó de la alcaldía que dejó su muchacho no lo lo dejó es lo que pensó en él y dio bárbaro tengo que ponerme para lo mío porque a ellos yo le puedo poner en su par de pesos cuando yo lo vea y vaina pero si tú no te pone para los tuyos quien lo va a ser la gente lo que quiere nada más tener lo tuyo sacarte el jugo con lo tuyo pero no ponen ellos de su parte resulta demasiado caliente la alcaldía por eso con esa vuelta el compañero que no podía coger tú entiendes pero la cogió normal porque no se quiso llevar al principio pero ahora no ahora ya el compañero está educadamente bien está bien el compañero y me gusta eso eso me me gusta del compañero que está sumamente bien y concentrado en su carrera su música concentrado en su música que es lo que vende porque no que él dejó al chucky del agua que dejó un guito es que un guito y el chucky no son hermanos de él él hizo lo posible para empujarlo para que salten a la fama y lo lograron ahora ellos tienen que ellos pasaron décadas de gatilla a volar ellos no caminaron ellos volaron porque grabó con roch y hubo bombón el chucky del agua grabó opa opa el chucky del agua y compra valor en el colmado bárbaro y tú quieres más que haga rochima por ti entonces tú te atribuye que lo el éxito de hubo bombón es tuyo ok tú tienes la idea por el verso tú vas a decir que se lo escribiste a rochi rochi fue que metió el lápiz ahí y pudo encontrar la cotorra que es y conectó el verso la canción en sí rompió me gustó eso está bien pero no quiera decir que fuiste tú ahí te vi de que le voy por una demanda a boni porque no me dio un peso y aprobar bebé quitarle los cuartos y llave quítaselo dile vamos a usted eso es mío o bárbaro abusador bárbaro 99 99 bueno mi gente ya ustedes saben el compañero rompiendo felicidades yo sí me alegro de eso bárbaro mucha gente han criticado al compañero por ese pasamontañas que tiene acuérdense que es una moda él no fue que lo trajo ni que lo pegó por eso fue como la gorra no era que aquí se usaban mucha gorra micheline y vaina y de que el compañero se puso esa gorra se cerra aquí en el patio estoy diciendo y también mucha gente lo usaban pero rochi trajo eso de nuevo y vaina hay que hay que ser sincero hay que decir la realidad por la mente y ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvides a tu comentario ha ido abajo en la caja de comentario bendiciones suscríbete suscríbete